Ayer se celebraba en muchos puntos de nuestra comarca San Isidro Labrador. También los agricultores rindieron culto al patrón de los agricultores en Deina del Campo. Alrededor de un centenar de agricultores con sus familiares y autoridades, como la alcaldesa Teresa López y el concejal de participación ciudadana Jesús Ramón Rodríguez, participaron durante la mañana de ayer en la liturgia y posterior procesión. La pequeña talla partió de la iglesia de San Miguel y recorrió la bajada del puente hasta llegar al convento de las Madres Clarisas, donde retornó de nuevo al templo. Ya en nuestra comarca, por ejemplo en Tordesillas, los actos fueron en la iglesia de San Pedro. Los agricultores de la localidad y del Alfoz celebraron la festividad de su patrón en la Villa del Tratado. Después de la liturgia, más de un centenar de agricultores con sus familiares y las autoridades del municipio recorrieron las principales calles del centro, paseando al santo hasta el antiguo palacio de la Reina Juana, donde el párroco de San Pedro procedió a bendecir a los agricultores y las tierras. Y en Olmedo, una procesión con el santo a cuestas por las calles fue el homenaje a San Isidro Labrador. Tras la procesión y posterior liturgia, los agricultores ya bendecidos celebraron un acto de hermanamiento.